Para sumar o restar fracciones usualmente tendríamos que multiplicar en diagonal, pero como los de abajo son iguales todavía es más fácil. Primero el que está debajo va una sola vez y arriba como aparece 1 menos 9. Acá el 1 no se le ve su signo pero se asume que es más, más 1 menos 9. Como son signos diferentes los números se restan. La resta de 1 y 9 es 8 y va signo del mayor. Entre 1 y 9, 9 es el mayor y su signo siempre el que está para este lado o sea el menos. Menos, ahora 8 entre 2, exacto 4. Listo, pero si la división no fuera exacta tendríamos que ver si es que la fracción se puede simplificar. En este caso acá termina.